Pilar R. revela cuál es el peor defecto de la reina Sofía. Hasta ella misma cuestionó su accionar. La reina Sofía ha tenido muchos enemigos, pero también aliados. Una de ellas ha sido la escritora Pilar R, periodista especializada en realeza. Siempre escribió sobre la labor de doña Sofía en la zarzuela, pero sus últimas actuaciones han hecho que cambie su opinión. La reina Sofía es un personaje complejo. Por lo que entendemos y vemos de ella, ha querido siempre sostener las apariencias de una imagen de reina perfecta. Siempre con esa perturbadora sonrisa, por más que haya habido momentos en que hubiese preferido no hacerlo. Motivos los tenía, pues su esposo le era infiel en frente de todo el país. España tardó en aceptarla. Proviniendo de Grecia, su tierra natal, a la reina Sofía le costó demasiado meterse en el bolsillo la confianza de un pueblo que le era extraño, foráneo y completamente ajeno. Según confesó Corina Larsen en una entrevista, fue Franco el que arregló aquel matrimonio de Sofía con el rey Juan Carlos, pero hasta Pilar era firma que la emérita se casó por amor. Ha quedado claro, pues la reina Sofía podrá disimular como una experta con su sonrisa, pero el lenguaje corporal no miente. Innumerables veces se la ha visto afligida por esa situación, escondida entre las sombras y levantando en alto su rol profesional. Es por eso que Pilar la admira o, mejor dicho, la admiraba. Para Pilar Herr, el concepto de doña Sofía sufrió sus propias transformaciones. Esto fue lo que confesó en una entrevista al medio Vecchia, Mi percepción de la reina Sofía ha cambiado. Antes la veía como una mujer responsable, sacrificada, sumisa, en cierta manera incluso maltratada, una víctima de su marido y luego mi percepción ha ido cambiada, y lo que veía como sumisión veo que es ambiciosa, que ha aguantado todo al rey Juan Carlos, lo hace porque le gusta ser reina y no quiere dejar de serlo. Antes me daba pena y ahora me da rabia que no diga que se quiere divorciar. Ambición no es una palabra que se asocia a la reina Sofía, pero probablemente signifique la razón de por qué ha soportado tanto todo este tiempo. Pilar Herr no duda en emitir su opinión y decir todo lo que piensa, pues tiene conocimiento de causa en cada una de sus palabras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!